El sarampión es una enfermedad viral aguda muy contagiosa que se transmite por fluidos provenientes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas. Ante el incremento de contagios del sarampión en Europa, Estados Unidos y en países de América como Argentina, Brasil y Perú, la Universidad Nacional Autónoma de México recomendó permanecer alertas ante la potencial aparición de casos sospechosos y o confirmados de esta enfermedad. Al respecto, las autoridades sanitarias de Tuxtla Gutiérrez informaron que la capital del estado está libre de este padecimiento. El sarampión es agresivo, puede dar neumonía y se transmite como se transmiten las otras enfermedades respiratorias, por el estornudo, por el estar hablando, por secreciones lagrimales, etc. Por eso hay que protegernos en acción primaria que es la vacunación. Acudan a las unidades médicas para recibir la vacuna del sarampión. No se ha presentado, no tengo conocimiento, la estadística la maneja la Secretaría de Salud del Estado, sin embargo hasta ese momento no tenemos conocimiento que haya un caso acá. La Secretaría de Salud Municipal invitó a toda la población a verificar que cuenten con el esquema de vacunación completo y de no ser así, acudir a aplicarse la dosis. Esta alerta empieza en Europa hace varios años porque además es una enfermedad que es prevenible por vacunación. Y cuando se caen los esquemas de vacunación, es decir, cuando no llevamos a nuestros niños a vacunar o no aceptamos la vacunación, el peligro es inminente para la enfermedad de aquellos que no están inmunizados. El sarampión sí es viral, pero es prevenible y con una dosis, bueno en el caso de México hay esquemas de vacunación al año, al seis años y a los seis años. Son tres dosis, sin embargo, si a una persona le da sarampión, pues ya queda inmunizada. Y es justamente que no queremos que esta enfermedad sea emergente para México. Necesitamos que todos llevemos la vacunación a nuestras casas a través de nuestros niños y las mujeres embarazadas. La afección puede llegar a provocar diarrea, fiebre alta y un exantema que comienza en la cara y cuello, pero se va extendiendo al resto del cuerpo. Rash, coriza, es una enfermedad de fibrilidad exantemática, es decir, vamos a tener exantema en todo el cuerpo. La fiebre es alta, normalmente afecta las formas graves, afecta los pulmones, neumonía y la parte más grave es la encefalitis y puede causar la muerte. En los años 70 había una mortalidad muy grande por esta enfermedad, no la vamos a tener acá porque estamos vacunados y espero que todos los niños reciban su vacuna. En México, hasta la Semana Epidemiológica 5 de este año, se notificaron 140 posibles casos de sarampión o rubiola, pero ninguno ha sido confirmado. Según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de México. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.